Para acabar, ahora estamos en el final, esto sí, es el mismo Coliseo y esta es una estatua gigantesca de Nerón que se situó frente al Coliseo, pero no él, sino sus sucesores, porque Tañía Liras era músico, pero bueno, era la época imperial, todos eran divinos, eran como la encarnación de un dios político, los romanos es que eran un poco también para estas cosas, como los ríos, un poco descreídos, es decir, cumplían, hacían lo oficial, pero desde Augusto, perdón, desde César, no, desde Augusto creo, que lo divinizan y lo sitúan a la altura de un dios, como los faraones, como los persas, es decir, la sociedad romana es un poco diferente a esos imperios antiguos, pero estos procedieron igual, ya tenían un mundo urbano, civilizado, distribuido, y a partir de Augusto fue un título más que añadieron al emperador, además de ser pontífices, pues el divino, el divino Augusto, y desde entonces todos los emperadores eran divinos, es decir, estaban a la misma altura que semidioses, incluso dioses de la mitología, o incluso dioses de otros cultos, y por esa razón, algunas otras confesiones, como por ejemplo los cristianos u otros, les resultaba muy difícil adorar a un emperador, o equiparar a un emperador, que se sabía que era de carne y huesca, inmortal, pues con una figura divina, pero eso es lo que predicaba la religión oficial romana, que insisto, tenía bastante de, como diríamos, de tecnocracia o algo así, y no de misticismo como pensamos en algunos pueblos de la antigüedad. Bueno, en cualquier caso, la estatua gigantesca de Nerón, con uno de sus instrumentos, no fue él quien la ubicó allí, sino, creo que fue su sucesor, o dos después, gigantesca, llegaba casi hasta el tercer piso. Gracias por ver el video.